Música Bueno, mi nombre es Javier Letona Yo me dedico a fabricar cerveza artesanal Música Se llama Pucará Un poco representando lo que es la parte del norte De lo que es Argentina Por eso también el nombre Y bueno, en función a lo que me preguntabas Con qué acompañaría Con cuál de mis cervezas Que estoy produciendo, yo hago dos estilos Una rubia que se llama Golden Ale Y otro estilo que es una cerveza negra Que es un estilo Stowe Y bueno, con qué le acompañaría un asado Yo empezaría, por ejemplo En mi caso, con la Stowe Que es una cerveza negra Que la puede acompañar Con el asado Qué se yo, ahí en el entremé Mientras vas comiendo Porque tiene algunos toques De torrado, de café De pan tostado Música 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 Música